La Jarsen revisa de la semana No se puede decir nada Hasta las 10 de la noche estamos haciendo este programa Bello, que denominamos Farsa Radio Con todos ustedes Y ha llegado él Nuestro invitado del día de la fecha Un señor Caballero Un pendejo No queremos que la gente se ilusione Tiene bigote, barba No, ni bigote ni barba Bastante lampiño resultó Una cara de purrete atorrante Gastón Cocharale Cocharale te dicen Cocharale No sabías que tendría que ser Coquiarale En realidad es Coquiarale Pero acá lo argentinizaron y es Cochiarale Yo por eso me cambié el apellido así de un saque directamente Porque me lo pronunciaban mal ¿Cómo era tu apellido? No, prefiero no decirlo Lo mantiene como la edad Lo mantiene en el misterio Voy a decir que soy una verdura Y que tiene doble C y H Es que la doble C y H es complicada Claro, acá te dicen Che Ahí es como todo el mundo dice ¿Cómo se pronuncia la C y H? Es lo que más cuesta, te digo Claro Yo que tengo marido italiano Mirá Estoy aprendiendo un montón Mami De nuevos idiomas Y de comer Acá con los taurinos Un día los voy a invitar Porque tenemos dos taurinos Lupe y Gastón Yo pasé por tu casa la otra vez Y tu marido estaba cocinando Dios mío la vida Es taurino Como no me quede Ah, es taurino Le gusta cocinar Es taurino italiano, chicos Yo soy el cliché de la mujer Que engordó 20 kilos Desde que se casó Qué combinación Pero bueno, no estamos acá Para hablar de mí Estamos acá para hablar de Gastón Que nos va a contar todo Sobre su obra Ópera Prima, ¿no? Ópera Prima Así es Diga, whisky ¿Cómo fue que se te ocurrió Escribir una obra de teatro? En realidad ya venía Con muchas ganas de hacerlo Pero no me animaba Yo en realidad soy actor Y era una necesidad De ir un poco más allá A ver qué pasaba Pero no me animaba No me animaba Una vez tuve un intento De escribir algo Que lo ensayé un mes Y no me gustó Y dije, no, chicos Hasta acá, perdón Les pido mil disculpas Por haberle robado el tiempo Muy obsesivo Muy enfermo Dije, no, esto no es para mí Qué sé yo Y un día cayeron Luciana Lamota Y Tamara Liberati Que son las dos actrices De la obra La madre y la hija Madre e hija En la ficción, ¿no? Pero que son compañeras De la escuela de Agustín Aleso Del Teatro del Duende Yo estudié mucho tiempo ahí Y bueno, ellas me contaron Que ya habían terminado Digamos, la cursada De cuatro años Y que yo creo que Tenían muchas ganas Además de seguir formándose En talleres y demás Pero de hacer una obra De teatro independiente Que nunca habían hecho Entonces ya me cuentan esto Yo lo relacioné Con mi deseo Opacado De hacer una obra Escribirla Dirigirla Qué sé yo Claro, contenido Y dije, bueno Unamos fuerzas A ver qué sale De todo esto Pero como ya venía Miedoso De lo que me había pasado Última vez Le dije, miren Si es una mierda No se hace Si al mes veo Que no está bueno No se hace El que avisa No traiciona Obvio Porque si no Los actores Se deprimen Y es lógico Entonces digo No, no Aviso de antemano Me ha pasado Claro Una vez que Para hacer una obra Para hacer de Tita Merelo Yo dije, ya está Ya está Con esto me consagro Creo que ensayamos Cuatro veces Y ahí quedó Y sí Es muy común Más común De lo que uno piensa Eso Sí, sí, sí Está lleno de teatro Obras Proyectos truncos Pero qué bueno Que pudieron salir adelante Porque la verdad Que la obra es muy linda A partir de ahí Empezamos a juntarnos Y como la tarea Del autor también Es muy solitaria A comparación De la tarea del actor A mí me aburría Me sentaba a escribir Y era Uy, qué aburrido esto O cada cosa que escribía Claro, era tipo No, esto es una mierda Y me deprimía Y me angustiaba Y caía en un pozo Y digo, no Para ver, hagamos otra cosa Ah, pero eso es el título Porque te decías A vos mismo Digan whisky Claro Para levantar un poquito Y entonces le dije Bueno, juntémonos a improvisar A ver qué sale ¿No? En base a ideas Por supuesto que yo quería Pero improvisar Improvisaron, improvisaron Y en base a eso Yo iba escribiendo Iba escribiendo No sé, habría escrito Cien escenas que improvisamos De esas cien Quedaron cincuenta De esas cincuenta Quedaron veinte De esas veinte Quedaron diez Y esas diez aparte Las perfeccioné Todo lo que pude Y eso es Digan Whisky ¿Y cuál era Esta idea que vos tenías Desde un principio Que es lo que tenías ganas De contar o de investigar? Un poco me había inspirado La separación de mis padres Que fue un momento muy duro Y que aparte Me había pasado Como que veníamos de ser En una familia Tipo familia Ingalls Que no había ningún problema Afectivo Que no sé Y de repente De la noche a la mañana Se fue todo el carajo Y vos decís Guau, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo que yo no lo vi? Y después observando Yendo para atrás Y retrocediendo Y viendo ciertas cosas Empecé a decir Ah, mirá Mirá acá Mirá allá Mirá acá Y dije Quiero hablar de esto Y ahí surgió Mirá que bueno Porque la historia Entonces vamos a recordar Que tiene como protagonista A Tammy Que se puede decir públicamente Tami es la novia del director Chicos ¡Epa! ¿Cómo fue que surgió esto? Y Casting Sabana Claro Pero eran novios Antes de empezar a ensayar la obra Ya éramos novios Existe señora El Casting Sabana Y el Casting Sabana Que la verdad que lo que hacen Es algo súper genuino Tiene una manera Yo creo que Deberá haber ayudado mucho Tu experiencia como actor ¿No? ¿Cómo fue eso? A la hora de dirigir Te simplifica un montón de pasos Más encima Todos los actores Pertenecen a la escuela de Aleso Que es de donde yo vengo Entonces manejas un lenguaje Y una forma de comunicar El trabajo muy parecida Y eso simplifica Miles de pasos Que si no hubiera sido Mucho más complicado Sí Sí, sí, sí Qué bueno Y contá un poco Cómo fue toda la movida Que recién hace un ratito Adelantábamos Lo que pasó con el Cairos Sí Fue como medio trágico Sí, fue una tragedia Fue una tragedia Porque justo el día que cae La pared de la construcción Sobre el techo del teatro Nosotros teníamos función A la noche Era nuestra anteúltima función De la primera temporada Por suerte fue temprano No se les cayó La mitad de la canción Por suerte fue temprano Fue una tragedia La famosa tragedia con suerte Sí Porque fue la mañana Y no había nadie Estaba la señora que limpia Pero no le pasó nada Pero digo Es un espacio Que tiene mucho movimiento Si no hay obras Hay clases Si no hay clases Hay ensayos Si no hay ensayos Hay no sé qué Entonces digo Que justo haya caído En el momento que no había nadie Fue un milagro Así como fue una tragedia también Pero bueno La verdad que pasó Que independientemente De la calentura Que te queda como artista De que querías seguir tu temporada Y no pudiste hacerlo Porque justo nos quedaban Dos funciones Que aparte ya las dos Estaban agotadas Estábamos como felices Y pum Se te cayó la pared Fue como te quedaste con la vena Pero independientemente de eso Lo que sucedió Fue que los chicos del Cairos Nosotros generamos un vínculo Muy lindo con ellos Es que es inevitable Porque yo también hice una obra Hace unos años Y son unos amores Son unos amores Son unos pibes divinos Y yo creo que mucho Lo que uno da Después vuelve Entonces por lo menos A nosotros como grupo Nos pasó que era tipo Che Tenemos que ayudarlos De alguna manera Entonces en una cena Que justo fue esa misma noche Que dijimos No hay función Juntémonos a cenar Aunque sea Nos juntamos a cenar Todos de mal humor Mal triste Bajón Dijimos bueno A ver que podemos sacar De esto bueno Y dijimos a ver Optemos por un camino En el que nosotros Podamos sacarnos las ganas De terminar Y a la vez ayudarlos a ellos Y ahí surgió la idea Del picadero O sea que hicimos apuntar alto No era bueno Vayamos a hacerla A no sé A un teatrito De 20 butacas Dijimos no no Apuntemos alto A ver que pasa De última Después vamos bajando Y bueno Esos días Yo como director Me quedé pensando Si era posible Había que trasladar La geografía Montarla en el picadero La obra bueno Vos la viste Está muy adherida Al espacio Entonces era ver Como trasladamos eso Sin perder la calidad Artística Y que se yo Bueno Me decidí que Podía ser una buena idea Le mandé un mensaje A Sebastián Blutrak Que muy amablemente Me contestó A las 2 horas Que es el productor Va al dueño Es el dueño Del teatro picadero Y nada Muy generosamente En el momento Que le mandé el mensaje Me dijo Dame un rato Que ahora te contesto Estoy en Madrid Dije bueno Me va a contestar Cuando pueda Al pibe Que se relaje Ya está Olvidate A la hora y media Me cae un mensaje Hola Gastón ¿Cómo estás? Ya arreglé todo Domingo a las 11 de la noche El día siguiente Lunes es feriado Me parece un horario espectacular Avísenme Wow Y dijiste Ustedes armaron Toda esta movida ¿Cómo era para recaudar Todo lo recaudado Era para subir a los chicos? Bueno Sería bueno Que todo lo recaudado Fuera directamente Al Cairos Para tratar de levantar El muerto viviente Y bueno La hicimos Y nos fue muy bien Vino un montón de gente La verdad Que tuvimos mucho apoyo De los medios también La Nación sacó un artículo así Hablando de cómo era La movida esta Bueno Aparte de nosotros También hubo otro elenco Que hizo una función En el Paseo de la Plaza Que se ve que tuvieron Una idea muy parecida A nuestra Aparte Fue justo la Semana Del Teatro Independiente Y se hizo una movida De recaudar Un dinero Para los chicos Así que bueno Sí, se hizo una movida mediática Que estuvo buenísimo Para visibilizar No solamente Esta tragedia puntual De una pared Que se te cae Que es como un imponderable Así Sino también Se visibilizó mucho El tema del teatro Justo la Semana Del Teatro Independiente Y cómo la comunidad teatral Realmente se apoya Porque con otros teatros Digan dale Te hacemos el aguante Para que toda la ganancia Vaya a otro teatro Una solidaridad enorme Sobre todo de salas Como el Paseo de la Plaza O el Picadero Que son teatro comercial Súper concurridas Para ayudando Pero bueno Eso habla también De lo que son Los chicos del Cairo Obvio Realmente un amor Obvio Y también Denunciar un poco La situación De que los chicos Pudieron afortunadamente Abrir el teatro Nuevamente Pero no recibieron todavía Ningún tipo de damnificación De la parte de la constructora No solo eso Sino que encima La constructora sigue construyendo Eso es increíble Así que nada Ahí bueno Lo que es siempre Se clausuran Centros culturales Por todos lados Pero las obras Las construcciones Siguen ahí Así que bueno Vamos a estar todos Muy alertas A esta situación Y Gastón Vos sabés que estamos sorteando Con tu permiso En el día de la fecha Dos entradas No le digas No le digas No le digas Whisky Era de canuto Lo decimos cuando se va Lo decimos cuando se va Así que a vos Que nos estás escuchando Acá fanático de Gastón Actriz de Gastón ¿Pero te están escuchando Tu elenco? No lo tengo No tengo idea Bueno Vale vale Supongo que sí Entran a Farsa Mag En Facebook Twitter o Instagram Y ahí Si comparten la publicación Y le dan me gusta Y etiquetan a algún amigo Con el que quieren ir al teatro Las entradas para Deegan Whisky Son tuyas Lugo Doy Nuestra productora Se compromete El viernes al mediodía A hacer el sorteo Para ver esta obra increíble Yo no la vi todavía Así que Te esperamos con muchas ganas Me voy a autoganar Las entradas No Lupe No bueno No es verdad Le podemos maguear Otras dos Para otro viernes Sí claro Y si no la pagamos Señora Porque el teatro independiente No vive del aire No porque algo Si algo que estuve Reflexionando mucho Estas últimas semanas Fue que Mucha gente hace teatro Y no va al teatro Y me parece que es muy importante Yo también estuve reflexionando Muy importante Que se vaya al teatro Que se recomiende El trabajo de los colegas Que hay mucho teatro Dando vueltas Y muy bueno De las cosas que no están buenas Mejor callarse No decir nada Pero sí recomendar Y fomentar Que todos vayamos al teatro Que al final Entre todos Vamos a llenar las alas Exactamente Bueno Gastón Un placer recibirte Desde el día de la fecha No por favor Te quedas acá Compartiendo un vinito Mendocino con nosotras Sí claro Y te voy a decir Qué vamos a escuchar ahora Porque yo creo que te va a gustar Dale Vamos a escuchar The Weeknd Con I Feel It Coming I Feel It Coming Gracias Gastón Te quedas bailando con nosotros Sí claro Bueno Gracias por venir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!